Esta canción no será bonita, esta canción no será muy bella Esta canción no será en la radio, esta canción no será en la estrella Esta canción no tiene mordida, ni conocida ni mucha letra Que he vivido de esos tiernos bien, pero que canto, porque la lleva Porque no pongo los corazones, porque no hay nadie que me va Si no me voy a pensar, no me voy a pensar con quien me dueña Yo la canto, yo la canto, yo la sigo cantando Porque soy joveno, cuando estoy borracho Yo la canto, yo la canto, yo la sigo cantando Cuando me dedo, cuando me dedo, cuando me dedo Yo la canto, yo la canto, yo la sigo cantando Cuando estoy cero, cuando estoy borracho Yo la canto, yo la canto, yo la sigo cantando Cuando me dedo, cuando me levanto Yo la canto, yo la canto, yo la canto Cuando me dedo, cuando estoy cero cantando Yo no sé lo que es lo tuyo Yo la canto, yo la canto, yo la canto Yo la canto, yo la canto Yo la canto, yo la canto Y te lo juro, mamita linda, mi corazón lo disfruta Yo la canto, yo la canto Yo también la canto Cuando voy en el auto, cuando voy en el corre, cuando voy en el carro Yo la canto, yo la canto Yo la canto, yo la canto Yo la canto Yo la canto, yo la canto 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 Cuando me dedo, cuando voy en el carro Yo la canto, yo la canto Tanto, 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 no giro, vamos, guarda la rumba, se joder